Vestida de color blanco Traspasando el umbral El escenario El latir del corazón Los momentos de ilusión Es mi sueño porque estoy Enamorado Los minutos pasarán Los segundos llegarán Para siempre nuestras vidas se unirán Enamorados, enamorados Dios es destino entre los dos Voy a estar a tu lado En las buenas, las malas La dicha o el dolor Enamorados, enamorados Buscando a Dios en oración Cuidaré yo de ti Cuidarás tú de mi corazón Por siempre con Dios Teniendo un corazón sincero Guardaremos lo que es eterno Cozaremos por el mar El desierto pasará Junto a Dios ni quien nos pueda separar Enamorados, enamorados Dios es destino entre los dos Voy a estar a tu lado En las buenas, las malas La dicha o el dolor Enamorados, enamorados Buscando a Dios en oración Cuidaré yo de ti Cuidarás tú de mi corazón